Hola, mi nombre es David Alfonso Cardona, director del ballet del Huila Tierra Viva y hoy les quiero presentar a nuestros bailarines Juanita Salas Herman y Emanuel Cardona Herman interpretando la coreografía de rumba campesina La Puñita. Música La Puñita por detrás, mira que te va a coger, mira que te va a agarrar, mira que te va a picar la puñita por detrás. Mi pica, me rasga, me alborosa las ganas, mi pica, me rasga, qué cosa más bacana. Mi pica, me rasga, me alborosa las ganas, mi pica, me rasga, qué cosa más bacana. Música Levanto una pata, levanto la otra, levanto mis brazos y levanto mi cola. Un paso para adelante, un paso para atrás, un paso para los lados y comienzo a girar. Un paso para adelante, un paso para atrás, un paso para los lados y comienzo a girar. Al ritmo en la pulga, bailándome divierto, con todos mis amigos me siento muy contento. Al ritmo en la pulga, bailándome divierto, con todos mis amigos me siento muy contento. Música Gracias por ver el video.